Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en mandal un gameplay comentado de Age of Mayhem, el nuevo juego de evolution, los creadores de que vuelve a ser un juego de acción frenética en mundo abierto y que se pondrá a la venta este dieciocho de agosto para PS cuatro, keyboard one, y PC. Ya hemos podido jugar a una versión prácticamente final durante unas cuantas horas a un mes de su lanzamiento y estamos ante una aventura de acción en mundo abierto con un montón de contenidos de misiones principales, secundarias, coleccionables, y todo el humor que le suele impregnar a sus obras evolution, como ya estareis acostumbrados si habéis jugado a la saga Saints Row, podéis haceros una muy buena idea de lo que os vais a encontrar. El juego está protagonizado por los Mayhem, un grupo de superagentes especiales que se tienen que enfrentar a una liga de villanos que está haciendo todo tipo de fechorías por el mundo, y la gracia es que podemos llegar a controlar hasta doce personajes distintos, aunque solo llevamos a tres a la vez equipados, con la cruceta del mando vamos cambiando entre unos y otros, y cada uno de ellos tiene una personalidad muy definida, cada uno tiene un arma distinta, por ejemplo puede haber uno con ametralladora, con escopeta, con un arco, luego cada uno tiene sus propias habilidades, su árbol de mejoras, y controlar a un personaje u otro, la verdad es que es muy diferente, entonces esto hace que la jugabilidad sea muy variada, porque al llevar a tres personajes equipados, y poder ir cambiando entre ellos al vuelo, pues tenemos que intentar formar un equipo que sea lo más equilibrado posible, por ejemplo, ponerse un personaje que sea más tipo tanque para determinadas situaciones, otro que pueda disparar a larga distancia, si la situación lo requiere, y bueno, hay un poco de estrategia en el hecho de eso, de hacerte un equipo a medida, y que se pueda adaptar a las situaciones que nos aparezcan en una misión, que antes de afrontarla, pues no sabemos que nos vamos a encontrar. Un detalle muy interesante, sobre todo para aquellos que os consideréis jugadores hardcore o experimentados, es el hecho de que cada misión se puede jugar hasta en dieciséis niveles de dificultad diferentes, según lo no lo ponemos más difícil, pues las recompensas serán mayores, más dinero y más experiencia, y esto hace que el juego se pueda adaptar pues a todo tipo de jugadores, al que quiera una experiencia amable o agradable, al que quiera algo un poquito más desafiante, e incluso al que quiera pasarlo muy mal con un juego muy difícil. En eso este juego acierta, porque otros títulos de mundo abierto no te permiten ni siquiera cambiar la dificultad, por ejemplo, la saga GTA, y esto a veces frustra a la gente que encuentra que la dificultad es demasiado baja, así que en Age of Mayhem, da igual el tipo de jugador que seáis, más experimentado o menos, que podéis adaptar el juego a a vuestro ritmo y la dificultad que os apetezca. Como veis, tenemos una perspectiva en tercera persona y unos tiroteos muy frenéticos y directos, ni siquiera tenemos, por ejemplo, un sistema de coberturas, y esto ya es todo una declaración de intenciones, el juego nos invita a que nos estemos moviendo constantemente a enfrentarnos a decenas, a toneladas de enemigos que no paran de dispararnos por todas partes, y bueno, el único toque estratégico que nos tiene que hacer que pensar un poquito, es el hecho de cuando utilizamos las habilidades especiales de cada personaje, porque se van recuperando con el tiempo, también cuando ejecutamos el movimiento especial, que puede ser el más dañino, y el hecho de cambiar entre los tres personajes, como comentaba antes, que bueno, también hay cierto toque estratégico de cuando tienes que utilizar a cada uno de los personajes, dependiendo de la situación. Como ya nos tienen acostumbrado los juegos de acción de los últimos años, la inteligencia artificial de los enemigos deja bastante que desear, te agobia, no te complica las cosas, más por el número y la cantidad, que pues que estos sean inteligentes o tengan cierta habilidad con el gatillo, pero lo cierto es que los tiroteos se hacen muy entretenidos, además la movilidad por los escenarios está bastante bien, porque tenemos un triple salto, algo que ayuda mucho a moverse con con libertad, y además los escenarios son bastante verticales. Podemos jugar unas tres o cuatro horas aproximadamente, y bueno, esta acción tan directa y tan entretenida, pues se agradece al principio, pero nos genera alguna duda, si a largo plazo no se va a hacer un poco repetitivo o soso, de hecho que los tiroteos sean tan sencillotes, esto es algo que no sabremos hasta que no estemos con el juego final, porque claro, también va desbloqueando nuevas habilidades, van saliendo nuevos tipos de enemigos, incluso jefes finales, y bueno, es pronto para decir si el juego se acabará haciendo repetitivo o no. En cuanto a cantidad de contenidos, podéis estar tranquilos, eh, no recuerdo un juego de acción mundo abierto con tantas misiones principales, casi sesenta misiones principales, un montón de secundarias, de coleccionables por toda la ciudad, podemos mejorar la base de nuestros agentes, y bueno, parece que que va a haber juego para rato, aquellos que quieran juegos largos y con un montón de contenido, pues en Agents of Mayhem se va a tirar una buena temporada jugando. De hecho, es curioso que empezamos con tres personajes de los doce posibles, y para desbloquear al resto, tenemos que realizar unas misiones secundarias, muy elaboradas, por cierto, y una vez que que las superamos, conseguimos ese personaje, pero nada nos impide avanzar por la historia principal, y no desbloquear al resto de personajes, esto me parece muy curioso, tiene una estructura muy abierta, que nos deja ir a nuestros ritmos, si nos queremos centrar en la historia, si queremos primero eh desbloquear a todos los personajes, y bueno, eh te da mucha libertad para jugar como quieras. El mundo abierto se siente un tanto soso, como si fuera un decorado en el que plantear las misiones y movernos de un lado para otro, pero no se siente como una ciudad eh viva, eh por los peatones, por como está confeccionada, un poco un mundo abierto de casi de la pasada generación, de los juegos anteriores de Evolition. Y luego la conducción es correcta, se controlan bien los coches, aunque la falta de peso y las físicas hacen que tampoco sea demasiado divertido eh al menos en mi opinión eh conducir con los coches. Eh cierto que hay misiones principales en las que tienes fases de conducción, también hay secundarias con carreras contra reloj y demás, pero digamos que no es uno de los hechos en los que destaca eh la parte de los vehículos, es algo como que tiene que estar en un juego de mundo abierto, pero no parece que le hayan puesto demasiado esmero. Y luego sin duda una de las mayores virtudes de este juego es su humor, que está por todas partes constantemente, hace muchos homenajes a las series de televisión de dibujos de los años ochenta, eh y demás eh al cine de espías y de superhéroes, y es un juego que está todo el rato de cachondeo que no se toma nunca en serio, y eso es algo que yo personalmente agradezco mucho, porque ya que a los videojuegos les cuesta tanto contar grandes historias, pues al menos que te eches unas risas y que estés jugando algo que, bueno, que te mantiene una sonrisa en la cara casi constantemente, porque los personajes están haciendo comentarios, están hablando entre ellos, y bueno, es un juego muy simpático, y eso, con con el humor por bandera, hay que decir que que a España va a llegar con subtítulos en español y voces en inglés. Y bueno, en resumen estas impresiones finales de lo que va a ser Ejerson Meigen, decir que nos alegra mucho que puedan existir juegos como este, que muchas veces yo me quejo personalmente de que la clase media en los videojuegos ha desaparecido, parece que solo hay o juegos indies, o superproducciones, o triple A, y esos juegos intermedios que había tanto en Xbox 360 y PlayStation 3, que muchas veces eran los que más disfrutabas, los que más te gustaban, pues han desaparecido un poco en la actual generación, y yo creo que se echan de menos, y Ejerson Meigen es uno de esos juegos que está medio camino entre ser un indie y ser un pelotazo, pero que creo que que puede deparar muchas sorpresas al que busque una propuesta como esta, un juego de acción sin complejos, con mucho humor, entretenido, y que además ahora en verano, que hay como falta de lanzamientos, y que te apetece quizás jugar algo así un poco más ligero, pues puede encajar muy bien. Ejerson Meigen se lanzará el 18 de agosto en Xbox One, PS4 y PC, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, un saludo. ¿Sí? ¿Por qué es eso? El todo el lugar está preparado para explotar. ¿Ves? Los timers están conectados a tus vecinos de bioquímicos. Ahora que están muertos, esas bombas se van a retirar. Con mi estimación, tienes apenas unos minutos antes que K.W. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!